Es un personaje que tiene en sus manos el sonido del Perú. Es un guitarrista que impuso el estilo en la canción criolla. Es un cantante. Es un maestro. Es un premio para los oídos exigentes. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Sí, es Oscar Avilés. Y ya está con nosotros, con sus invitados. Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Aquí comienza el Oscar del criollismo. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor. Cuando escucho tu guitarra, me lo dice corazón. ¡Así! Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es Oscar Avilés. Yo, yo tengo una mala maña, que a mí mismo me da pena. A las 10 estoy en mi cama y a las 11 en cama ajena. Comenzamos el Oscar del criollismo. Día domingo mi tío ha venido eufórico, hormonal, completamente hormonal. Con ese comentario, maestro Avilés. Este, nada, este, tenemos un gran programa, estamos solucionados con nuestros invitados. El saludo de Oscar Avilés. Amigos de ustedes, tengan todos muy buenas tardes. Estoy feliz nuevamente de estar compartiendo esta queridísima cabina con mi padre Oscar Avilés Arcos y mi primo José Luis Guillón. Y no se olviden, nos pueden ver en el mundo a través de www.radionacional.com.pe Como siempre y como, este, estamos muy contentos de que así sea, tenemos invitados los días domingos para hablar de cosas instrumentales y cosas de la música, a uno de los grandes músicos del Perú. Le da bienvenida para César Iván Cosánchez. César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, maestro, buenos días. Buen día. Jusquita, y a todos los radioescuchas, solamente para agradecer, José Luis, en tu persona, al Oscar del Creoísmo, por tu presencia el día 13 en el concierto Fe, Creoísmo y Tradición, y a todo el público que tuvo la gentileza de estar con nosotros. Precisamente estábamos por felicitarte, César, porque, bueno, toda la gente que ha ido, que colmó las instalaciones del auditorio, no el principal, el Day Hall, el Day Hall del Perú no japonés, este, se pasó una noche muy intensa, muy bonita, la calidad de músicos, la calidad de la música, el sonido también estuvo muy bien, ah, estuvo muy bien, este, la escenografía preciosa también, fue simple, simple y muy buena. La idea era un callejón de Lima en el mes de octubre. Bueno, no sé si salió la idea, pero se veía muy bonito, este, y el público feliz, hay que, hay que recalcar lo siguiente, nosotros definitivamente no somos un público que está acostumbrado a escuchar música instrumental, es así o no, maestro Avilés. Así es, así es. Entonces, pero aún así, lo hiciste en el debido momento, la duración exacta, matizaste con dos o tres temas cantados, te felicito César, bueno, supongo que habrás recibido muchas felicitaciones. Bueno, sí, y agradezco a todos aquellos que se han preocupado en, vía Facebook, enviarme las felicitaciones y, y, otros han publicado fotos, en fin, muchas gracias a todos, realmente muy contentos. Este mes, eh, octubre, conviene de tradición, de criollismo, de fe, tenemos que decirle también el día de ayer Oscar, un comentario acerca de la, del homenaje que hubo en, en, al paso del señor de los milagros y también unas felicitaciones para el maestro Avilés, cuéntanos. Sí, estuvo muy, muy, por supuesto, ya sabemos cómo es la profesión, nuestra tradición del señor de los milagros, es, pues, un mar humano, realmente acompañando al señor de los milagros, y, bueno, eh, Lucho Fernández, amigo nuestro, toijado, tuvo a bien invitar al maestro Avilés, a, al escenario donde, eh, desfilaron varios artistas, muchos artistas, pero Oscar Avilés estuvo como invitado, para presenciar el paso del señor de los milagros, esto fue, eh, la invitación fue a cargo de la sexta cuadrilla del señor de los milagros, y qué emocionante, ¿no, papá? Así es. ¿No, papá? Estuvo frente a nosotros, este, y le pudimos, pues, dar un homenaje también, a, a nuestro señor. Cómo no, claro, eh, yo tengo, digamos, algunos años, siempre con el señor de los milagros. La sexta cuadrilla, desde aquí, desde Radio Nacional, a la sexta cuadrilla, mil felicitaciones, porque todo salió muy, 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 muy. Muy, MB, MB, como dice el maestro. MBB. También tenemos que comunicarles, y esto es una cosa, un proyecto que, que es lo que nos ilusiona, este, el día 17 de octubre estaremos en Tacna, precisamente para las festividades, también para el paso del señor de los milagros, estaremos en el látigo de la catedral, a partir de las 8 de la noche, con el espectáculo de Óscar Avilés, 89 años de peruanidad, tendiendo un lazo, un puente de amistad entre Perú y Chile. Este, es bien sabido, eh, que el maestro Óscar Avilés, eh, tiene raíces chilenas. La mamá de él, la señora Angelina Arco Jalván, eh, era, era chilena. Y, este, nosotros, por consiguiente, toda la familia ha podido disfrutar de la música chilena desde muy joven. Y, precisamente, a cargo del cónsul de allá, vamos a integrarnos con un grupo chileno. Bueno, la, la, eh, promete ser algo muy, muy importante, muy bonito, además. Además, los días jueves, hasta el día domingo, Tacna está llena de turistas chilenos que bajan por la gastronomía, por la ropa, por el cariño también de la gente. Se ha creado un vínculo muy, muy, muy fuerte, no solamente comercial, no solamente a lo de comercio. Y nada, estaremos precisamente, creo que es el día jueves, estamos ahí, un día jueves en la noche, 8 de la noche, en el ato de la catedral. Y hay grandes cosas, y hay mucha ilusión con respecto a este proyecto y a los que vendrán. Así que, maestro, prepare las maletas. Ajá, ya está, ya. Ah, ya está, usted se muda fácil, ¿no? Para peor es poco, mejor más vale. Yo no quisiera dejar de mencionar que el 26 de octubre en el Mariangola, en el Centro de Convenciones del Hotel Mariangola, nuestro amigo Jorge Navarro, y la asociación cultural que él preside, titulada De Paso, le hace un tributo al maestro Avilés, el 26 de octubre, en el Centro de Convenciones Mariangola, entradas a la venta de teletiquet de Boni Metro. Estarán los ardiles, los quipus, invitada especial Lucía de la Cruz. También, bueno, comencemos a adelantar un poco la agenda del maestro, el 30 está lanzando, avileseando en la plazuela de RIMAC, ¿no? ¿El 30? El 30 en la plazuela de RIMAC, ¿no, Esquitar? Así es, el 30 en RIMAC, con el alcalde de RIMAC, Armando Macérez, el que está a cargo de toda esta, de toda esta, de toda la organización de este evento, y el 30 es el lanzamiento oficial del disco Avileseando. Así es, el 31 estaríamos en Mala, donde el maestro va a ser homenajeado también en el Estadio de Mala, y hay una cosa muy importante, y me parece muy, este, una iniciativa muy buena, de la gente de Mala, le van a hacer, este, entrega al maestro de un terreno de 400 metros junto a la catedral, por todos estos años que él le ha dado peruanidad y alegría. 74. 74 años ya, maestro, así que eso es el 31, después el 31 también estará en la Plaza de Armas, también el 31 estará en la Peña del Carajo, y también el 31 estará en Mamacona, ¿cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama De Paso. Así que te voy a contar una anécdota, este, César, César Ivango, que se está riendo, se está riendo acá. El año pasado también tuvimos mucho, mucho que hacer, que el maestro comenzaba muy temprano, y a las cuatro y media de la mañana aproximadamente estábamos en la camioneta con todos los músicos, y todos los músicos estaban deshechos, pues, durmiendo, ya íbamos a dejar al maestro, entonces el maestro voltea y me pregunta, ¿tenemos algo para mañana? Así que, el maestro se contagia, o creo que la gente, el público, hay tanto cariño y amor hacia él, en realidad es algo que emociona ver, no solamente la entrega del público, sino de él a su público. Así que, nada, estaremos anunciando la agenda del maestro Avilés para este día de la canción criolla, este mes de octubre, de fe, criollismo y tradición. Vamos a escuchar, ¿qué le parece, maestro Ivango? Si escuchamos, escuchamos el surco número 10, y por las calles de Lima, de David Alarco, Fernando Rentería y César Ivango Sánchez, un lamento. Justo en este momento está saliendo el señor de los milagros de la Catedral de Lima, rumbo a las Nazarenes. En su aposento andan las calles de Lima, la fe del pueblo se anima a cantarte su lamento. Llegan trompetas del viento con un acorde sagrado, porque Dios ha iluminado tu espíritu santo en luz, y la gloriosa a tu cruz le canta Cristo morado. Flotan las santas rítmicamente, y las violetas tejen un puente. Son mis hermanos que van siguiendo lo que un esclavo pintó en el lienzo. Luce una nave sobre el madero, a una paloma que es luz del cielo. Mi Cristo bueno crucificado, Cristo moreno de los milagros. Mi Cristo bueno crucificado, Cristo moreno de los milagros. Y por las calles de Lima, y por las calles de Lima, mi Cristo negro de los milagros. Y por las calles de Lima, y por las calles de Lima, mi Cristo negro de los milagros. Los hombros tejieron puentes de hilos, dolor y sudores. Linajes de los milagros. Linajes de cargadores, la cuna de dirigentes. A sus rostros relucientes, la luz tu imagen que anilla. Cristo de Pachacamilla, al sol, la luna, la rosa. Reverberando gloriosa, a mi séptima cuadrilla. Besan los fieles, las azucenas, rosas claveles, de tus veredas brota el incienso. Linajes de cargadores, la cuna de los milagros. Linajes de cargadores, la cuna de los milagros. Estamos casi a la par con el señor de los milagros. Esta vez está saliendo de la catedral en estos momentos, ¿no es así, César? Sí, está dirigiéndose a las Nazarenes. ¿Cuántos años en la banda, César? Lo pregunté la vez pasada. Debo tener, a ver si me acuerdo, unos 33, 34 años. Este, hay algo que también te quería preguntar, porque es una, hemos visto junto con Oscar en algunos momentos varios integrantes de un grupo que tú llamaste el del principal. Ah, lo del principal. Sí, ese grupo nació más o menos en el año, a ver si, cómo puede, 79, 80, por ahí. Hace poco, hace poco. Hace poco. ¿Cuál es el principal? El nombre de lo del principal, pues aquí el único que puede saber de principales es el Maestro de Mocca. Es el principal. ¿Por qué es el principal? El principal, pues... ¿Por qué es el principal del principal? Sí. Es la casa que está en los callejones de Lima. Hay una casa al centro, siempre entras al callejón. En realidad entras al solar, tienes una, tienes una casita muy chica a la derecha, a la izquierda y está en el centro, con dos mamparas y la puerta al centro. Y después viene el callejón, donde ya viven los demás, porque así decían, allá viven los demás. Y los del principal generalmente eran los dueños, tenían dos, dos ventanas, pues, en su sala, pero las casas de los costados tenían una. Entonces, por eso le llamaban... No, esos son los de media mampara. Media mampara. Media mampara. Lo del principal estaba... Entonces, nosotros decidimos ser los del principal. Y los originales son Fayo Muñoz, Antonio Velázquez, que está un poco enfermo por ahí. Me he encontrado con su hija hace algunos meses. Entonces, Antonio, un saludo, si estás escuchando el programa, Antonio Velázquez, David Farfán también fue el primer cantante del grupo, y Alonso Rabí en el cajón. Alonso, que está, que está afuera. ¿Qué es David Farfán? David Farfán tuvo una... Un impasse, un problema de salud. Un problema de salud. Y sus hijas... Salud. De salud, de salud. Las hijas han visto por conveniente tenerlo guardadito, pues, ya. Porque ya era tiempo. Sí, ya estuvo mucho tiempo en la calle. Sí, sí, sí. Ya estuvo mucho tiempo. Un fuerte saludo también para David. Uno de los buenos y grandes cantores. Un gran cantor. Un gran cantante. Un gran cantorio también. Él tiene grabado con los del principal, esta polca Lima, con nosotros, que se fue incluida en un disco de las naciones, de la Organización de Estados Americanos, que el maestro Celso Garrido Leca presentó con todas las formas musicales peruanas, ¿no? Había guaylas, había costas cierres, eran en la costa, nos tocó ser representantes. Caramba, nada menos. Sí, sí, fue. Con Celso Garrido Leca. Interesante, con Celso Garrido Leca. Ah, un gran cantante. Después ya han ido pasando hasta convertirse en los de hoy, que está Pepe Céspedes en el piano, Carlos Cóndor en la guitarra, Mario Agüero, percusión, y en la reciente adquisición, pues, Miguelón, Miguel Díaz. Miguel Díaz. Toda una familia también de músicos. Sí, sí, estoy muy contento con Miguel, porque en realidad nosotros nos conocemos poco, pero conversamos solamente 30 segundos y éramos muy amigos. Somos pocos y nos conocemos mucho. Nos conocíamos mucho, ¿no? Entonces, este, y aceptó, e inclusive estuvo en la grabación y todo, ya es parte de este grupo. La empatía que tienen se nota en el escenario, tú sabes que eso es irremediable. Claro. El que más o menos, con músicos, inmediatamente ve la empatía que se siente, ¿no? Y hay cosas interesantes, con Pepe hemos tocado muchos años juntos, ahora Miguel con Carlos Cóndor tocan mucho juntos también, Carlos Cóndor conmigo. Pepe Céspedes está tocando a Carlos Cóndor, ¿no? Muy bien. Muy limpio en su digitación, muy seguro, y es un muchacho que tiene 30 años, supongo. Lo que pasa es que Carlos, primero, ha sido académico, él ha estudiado la guitarra clásica, y ha estado, es un perseguidor también, como Renzo Gil y otros, perseguidor de los maestros de la guitarra criolla. Da clase, es profesor también, este, nada, es importante. Pepe Céspedes creo, no merece una mención aparte, pero es uno de los grandes. Es uno de los pianistas más importantes que tenemos ahora, la diferencia entre el teclado y el piano, así es. El teclado es un instrumento que lo puedes tocar con un dedo, finalmente, pues, ¿no? Porque es eléctrico, electrónico, y subes el volumen, lo bajas. Pero el piano ya es una cosa que habla de palabras mayores, y él es pianista. Cuéntanos esa anécdota, entre comillas, para grabar el tema de Ana Renner. Ah, bueno, yo estaba, esto fue hace algunos meses, un concierto con la charanga del puerto, fíjate tú que nada tiene que ver, pero todo se relaciona. Y en primera fila estaba Ana Renner, y a la hora que la veo, la saludo, pues, nos comprometimos, esa vez, públicamente, en que el próximo disco que grabara, iba a grabar algo de Ana Renner, y lo íbamos a estrenar en el auditorio de High Hall, exactamente. Bueno, pasaron los meses, y esas cosas se quedaron en el olvido, y cuando estábamos grabando, terminando el disco, me acordé, me acordé, oye, tengo que hacer algo, tengo ya que hacer, porque este es un compromiso con una compositora realmente importante, que tiene Lima ahora y el Perú. El tema, quiero pedirte perdón, es uno de los que más me ha impactado de ella. Se lo propongo a Pepe, Pepe le digo, a este podríamos grabar los dos solos, tipo concierto, en una forma, a lo que te salga y a lo que me sale, y unimos ambos espíritus para que salga un solo corazón, ¿no? Ya me dicen, pero lo grabamos a la primera, como salga en la primera, tiene que quedar, porque si no ya no es lo mismo, sale y vale. Sí, bueno, la versión que escuché ese día en el High Hall fue maravillosa. Quiero pedirte perdón, Ana Renner, Pepe Céspedes, nuestro periodista Servibanco, el Oscar de Activismo y ustedes. Escuchemos. Gracias. 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 Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. Radio Nacional es tu voz en la radio.